Toma que el caúl, ya se va a salir de abajo. ¿No tiene agua? ¡Buenas noches, Buenos Aires! Bueno, dicen que otra persona caída, así que... Pero... Se derrumbó el lleno. No me van a decir que no se quisieron grabar la cabeza. Se derrumbó el lleno, papá. ¿Por qué me tuvieron que largar el humo en ese momento? No veíamos nada. Me dice... Como de chicos chiquitos, entonces no lo puedo decir así. Pero ustedes me entienden. Me dice... Le vamos a ir presentando. Voy a pedirle al señor Hugo Campos, que lo guarda hacer todo nuevo, para que yo me relaje después de que me rompí la rodilla. ¿Podemos pasar? ¿Sí? ¿Podemos saltear? ¿Podemos saltear? Tengo que mandarle un beso, la verdad. Gracias, Lisa. Gracias, Diego. Gracias, Miguel. Porque los chicos vienen... Las dos funcionen. Y aparte... Buenos Aires yo sé que está pasando mal. Está en muchos lugares inundados y estuvo bastante complicado para poder llegar hasta acá. Así que en nombre de todo el staff, gracias por estar acá, Buenos Aires, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Escelon! Después vuelvo a la lista. Bueno. Esto es para que nos relajemos y yo después les prometo, porque ayer obviamente no les voy a contar. Ayer me cambié de ropa, todo. Por suerte no me la levantó tanto humo, no me caí. Claro. Gracias. No, mira si se me lo puso el pantalón. ¿Qué salió? ¿Venía a la mano? ¿Qué ha sido de los clásicos para todas las familias de Buenos Aires? ¿Venía? ¡Venía a la la jornada de Buenos Aires? ¡Venía a la vida! ¡Venía a la gente! ¡Ah! ¡Venía a la luz y matérias de diario! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz